De mañana en ocho días sabe Dios donde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marean con sus destellos Música Antes que te conociera yo y entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime prieta de mi vida dime ya si es que me quieres Ya no escondas tus amores ni que soy de tus quereres Música Yo me fui para Chicago por ver si haya te olvidado Pero en todas partes mi alma donde quiera te encontraba Música Ya te dejo ya me ausento ya me voy para mi tierra Música En la tierra potosina por allá mi alma te espera Música Música